Paquita la del Barrio explota contra Cristian Nodal tras su boda con Ángela Aguilar. La cantante mexicana Paquita la del Barrio reaccionó tras la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar mostró su total apoyo a Casu tras la boda de la famosa pareja, y dijo, un clavo saca otro clavo, pues eso dicen pues, eso si lo voy a decir, es difícil vivir con un hombre que está casado, yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida. Después de su boda privada el 27 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, Ángela Aguilar y Cristian Nodal han sido vistos disfrutando de su luna de miel en Los Cabos. Los recién casados eligieron este destino paradisíaco para disfrutar del sol y el mar, y aunque intentaron mantener un perfil bajo, han sido captados por curiosos. Internautas que han seguido de cerca la publicitada boda de Ángela y Cristian no tardaron en localizar a la pareja en un conocido muelle de Los Cabos, comentando sobre la elegancia y el lujo de su luna de miel. Si se le ocurre al cantante Cristian Nodal serle infiel a su ahora esposa Ángela Aguilar deberá pagar 12 millones de dólares y el divorcio inmediato. El contrato pronuncial le hizo firmar a Nodal el padre de la novia Pepe Aguilar para proteger a su hija.